Y por último, lo que decía, los filtros de normativa e internet protocolos. Tengamos esos protocolos para todos. Yo recomiendo muchísimo manual del empleado. Un manual del empleado bonito, donde aparezcan los principios, los valores, la cultura de una empresa y todos los mecanismos de mi día a día de raza laboral ahorran muchos problemas. Muchos. Yo le he dicho a un tipo un día, este es el protocolo, el manual del empleado y el primer día te lo firma sin rechistar. Y el día de mañana resulta que no sigue el protocolo para pedirse una baja médica. Y además me falta, voy a seguir el centro de la compañera y además me falta trabajar. Y no me comunica al domicilio. Y ya digo, ¿qué hago? Yo primero lo voy a valorar de expedir por la ausencia injustificada. Pero es que además le voy a reprochar que incumplió el protocolo que me firmó el manual del empleado como normativa interna. Y por ende ya tengo una segunda infracción que es la desobediencia a la orden del empresario. Tan sencillo como el primer día que firmó el manual del empleado. ¿Vale? Lo más difícil, lo que hay en la plantilla, hay distintas personas, hay que decirles que la baja de la empresa es una currigencia que firmó todo un protocolo. Todo el mundo afirma, lo primero que dice el comité de empresa es que algo huele mal. Algo pasa. ¿Vale? Entonces, en estos casos hay que estarse contento y a todas las nuevas contrataciones darle eso con un anexo y a los nuevos, dependiendo qué, justificarle que se firme esos anexos o no. ¿Vale? Recomendaciones específicas. Relaciones laborales comunes. Primero, reflejar correctamente la causa de definición para identificar el escenario. Ya lo hemos visto. ¿Vale? María Paga lo ha dicho anteriormente. Segundo, definir qué integra la base de cálculo para potenciar indemnizaciones. ¿Qué es el salario y qué no lo es? Muy habitual el problema. Oye, es que yo tengo que mi niño puede ir a la guardería de la empresa. Es que yo me dejan ir a un médico con un despuesto especial. Me dan tabaco de la empresa que fabrica o que distribuye una cajetilla al año, un cartón al año. Eso es el salario y no lo integra la base de indemnización. ¿Por qué es tan relevante? Porque si hago un despido objetivo y no integro ese salario de la empresa de la indemnización, puede ser improcedente. Yo he decidido multitud de temas con jefazo, despido objetivos que le habían hecho y lo he subsidiado muy bien o ganado solo por el salario de la empresa. La empresa decía, a ver, ¿qué has cobrado de bueno en los últimos 12 meses? 40.000. ¿Qué tienes de fijo? Tal. Y el coche de empresa porque viene en nómina. Y de repente le contaba el señor que tenía 15.000 euros anuales, coche de empresa, tarjeta, ticket de restaurante, ticket de restaurante, de verdad, de desarrollo de especies. No el clásico de los 9 euros de la nómina. Siempre dicen, no, ticket de toma tu tarot y haz lo que quieras con él. Y no, gástalo de lunes a domingo en McDonald's con tu hijo y como te lo hagan, que eso se es el desarrollo de especies. La cosa es que te digan, no, utiliza lo solo de lunes a viernes, solo el laboral y si no lo consume el día que pone el ticket caduca y solo el restaurante lo vende la empresa. Que eso no es el desarrollo de especies. ¿Vale? Pero como así es para hablar, mil cosas. Hay que ver muy, muy bien lo que es el salario de especies y lo que no. Yo estoy también muy cansado de pleitos con empresas, que empresas fantásticas, súper impolutas y pulcas, y el día del despido resulta que no han contemplado el salario de especies. ¿Por qué? Porque no estaban las nóminas. Y claro, si no estaban las nóminas tenemos un problema. Porque yo no puedo ahora decir que en una indemnización sí voy a computar, o sea, que yo mismo llevo 15 años, que no lo es. Porque yo creo que ya la sociedad, la sociedad social y la especie de trabajo. Pero hay que tener mucho cuidado con esta estera. A veces hay mejores similares.